Yo traté de pararla, de detenerla, pero la aguanté por el cuello y se me fue la mano. El sujeto privó de la libertad a la menor e intentó abusar de ella en este departamento donde fue asegurado. Dice que al tratar de abusar de ella, la menor lo atocó con un cuchillo y él la asesinó, hiriéndole con un arma blanca y después la asfixió. Dijo que utilizó un hacha para desmembrarla y poder deshacerse del cadáver. Este sujeto, estamos ahorita en fase de recorrer si tiene algún antecedente en la ciudad, en el estado. Lo que sí tenemos datos es que fue deportado de los Estados Unidos, también donde estuvo de forma ilegal. Habrá que cruzar información para ver si tiene récord en Estados Unidos de algún inicio. Los familiares de la víctima aseguran que desde que ocurrió la desaparición, acudieron a la Procuraduría Estatal, donde no los atendieron sino hasta el día siguiente. El día jueves no los pudieron atender porque no había personal trabajando. Nos dijeron que no eran horas de oficina. Entonces la denuncia se puso el día viernes y nos dijeron que eran 72 horas para poder empezar la investigación. Desde el 9 de febrero se colocaron fotografías de la jovencita en la zona donde ocurrió la desaparición. Hoy el dolor es evidente y exigen a las autoridades que se castigan responsables. Que le caiga todo el peso de la ley y que se haga justicia, que eso no se quede así, porque aparte de su discapacidad de la niña, la hazaña con la que hizo las cosas el infeliz. Y que no se dejen y que busquen porque él tiene cómplice. Que no quede así, que no quede. Porque todo lo que le hizo a ella nos lo hizo a toda la familia. Residentes de la zona que pidieron no hablar en cámara, dijeron que el cubano acosaba a otras menores. Mi nieta me dijo que un fulano de ahí, del pelo grifo, delgado más o menos, la siguió y pues andaba enseñándole sus partes. El detenido fue internado en la penitenciaria del Estado, donde iniciará el proceso en su contra por el delito de homicidio calificado. En Tijuana, con imágenes de Manuel Veitia, Jorge Fregoso, en síntesis. La Policía Ministerial del Estado logró la detención de dos personas que están siendo acusadas de haber sustraído 47 computadoras de las oficinas del Sistema Educativo Estatal. Los presuntos responsables fueron identificados como Sergio Martínez González y José Ruiz Montenegro. José Ruiz fue quien extrajo las computadoras de las oficinas del Sistema Educativo Estatal para trasladarlas a la casa de su madre a bordo de un automóvil de la misma dependencia, para después comercializarlas en 500 pesos cada una. Fue asegurado junto con su cómplice, logrando recuperar 22 computadoras. José Ruiz llegó a la caseta de seguridad donde se encontraba Sergio Martínez y le dijo que él solo iba a hacer el trabajo, por lo que tomó las llaves del lugar y empezó a subir las computadoras a un vehículo propiedad del Sistema Educativo Estatal. Llevó las computadoras a la casa de su madre, donde las guardó, regresando al lugar para dejar el vehículo donde se encontraba y posteriormente esposó y amarró a Sergio Martínez diciéndole que le daría dinero si se quedaba callado. Ante los rumores de que en Baja California se instalarán empresas de la llamada industria bélica, representantes de Cana Sintra en Tijuana dijeron estar en contra de tal acción, ya que no es un rubro que debe de apoyarse. Alejandro Salinas, presidente de la organización empresarial, explicó que existen otros tipos de empresas que están interesadas en invertir en Baja California y que es a las que se les debe de dar prioridad. Así como estos productos electrónicos se fabrican para, son partes para armamento, también son partes para aviones, son partes para casas inteligentes, o sea, es una gran variedad en lo que un producto se puede utilizar en diferentes formas, ¿no? Y bueno, yo no estoy de acuerdo con que se lleven a cabo este tipo de acciones de establecer específicamente industrias en este sentido. La trata de personas es conocida hoy en día como la esclavitud de nuestro tiempo. Es un delito que atenta contra los derechos humanos. Para prevenir y frenar esta violación, la población debe denunciar y la autoridad perseguir y castigar. Fernanda López Treviño, reportera. La migración es un factor que ha contribuido a aumentar la vulnerabilidad de millones de personas, sobre todo mujeres, niñas, niños y adolescentes, quienes todos los días son expuestos a ser víctimas de la trata de personas, principalmente con fines de explotación sexual y laboral. Tijuana no está exento a este delito. Pero en mi investigación periodística lo que encontré es que tiene una gran cantidad de jovencitas que son vendidas por sus propias familias en las zonas más pobres de la ciudad. Y esto se vincula con quiénes son los propietarios de los bares y de los prostíbulos. En mi investigación, por lo menos el 62% de los prostíbulos son propiedad de la delincuencia organizada. Y en algunos casos estos delincuentes, como prestanombres, utilizan algunos policías municipales, policías estatales y, por supuesto, algunos militares. México es en la actualidad un país de origen, tránsito y recepción de migrantes. Por sus fronteras entran y salen anualmente millones de personas, muchos con la esperanza de alcanzar mejores oportunidades de vida. Que no pensemos que es un problema que ocurre en Tailandia o en otro país, sino que está presente en Tijuana, en Baja California. Pero también tenemos que reconocer que no es un problema únicamente de Tijuana o Baja California, sino que es un problema global. Es decir, son delitos que a lo mejor su origen no están en Baja California, pero sí sus consecuencias. Este es un fenómeno muy antiguo que solo desde las últimas dos décadas ha salido a la luz pública. Es decir, es un problema viejo con un nombre nuevo. Buscar esas raíces, ¿no? No nomás viene de todos los factores que nos dicen que buscan un trabajo, las muchachas, sino que también viene de la violencia intrafamiliar. Entonces el DIF se va ahora a enfocar a las raíces de donde viene esta problemática. La trata de personas es un delito con terribles consecuencias, considerado como una forma moderna de esclavitud. Este grave problema debe ser perseguido y castigado por la autoridad. En Baja California, en este campo de acción, se ha distinguido primero por darle una visibilidad al tema de trata de personas. Lamentablemente mucha gente no sabe o no conoce de este tema y por lo mismo se vuelve una manera de percibirlo poco clara y por lo mismo no hay combate contra la trata de personas. Luchar contra la trata de personas es responsabilidad de ciudadanos y gobierno, ya que además de castigar este delito, es indispensable crear políticas que respalden a las víctimas y éstas puedan reintegrarse a la sociedad. En síntesis informan Carlos Breitli y Fernanda López Treviño. La estrategia del actual gobierno en contra del crimen organizado es avalado por la mayoría de la población y deberá continuar pero con mayor respeto a los derechos humanos. Esto de acuerdo a los resultados arrojados durante 2011 por el Centro de Estudios para la Gobernabilidad Institucional. Ernesto Slava nos tiene más al respecto. La continuidad de la estrategia del gobierno federal en combate al crimen organizado será una de las opciones que deberá retomar el próximo presidente de la República, ya que la mayoría de los encuestados en el reciente estudio sobre ciudadanía, democracia y narcoviolencia realizado durante 2011 en todo el país aprobaron el desempeño de las autoridades aunque precisaron que el respeto a los derechos humanos deberá retomar una importancia vital. El 67% de las personas dicen que el próximo presidente de la República debe continuar la estrategia de lucha contra el narcotráfico. Pero al mismo tiempo dicen que esta lucha tiene que ser salvaguardando los derechos humanos, las libertades y la integridad física de las personas. A mí no me parece tan contradictorio porque me parece que tenemos que hacer compatibles dos cosas. Hay que luchar contra las cosas que lesionan nuestro patrimonio, nuestra familia y nuestras vidas, pero al mismo tiempo no podemos hacer el bien con medios malos. Es decir, se tiene que hacer con justicia, se tiene que hacer con inteligencia y se tiene que hacer para resolver problemas, no para provocar los peores. Aunque la cifra de las 47 mil personas que han perecido durante el combate al crimen organizado en el periodo presidencial de Felipe Calderón hace reflexionar a los ciudadanos. Los resultados de las encuestas demuestran que la nueva estrategia deberá privilegiar la generación de leyes que impidan el lavado de dinero y el financiamiento ilegal. En general, en lo que se refiere a incautación, arresto o no se diga el uso de tortura, la mayoría de la población está en contra de que eso se haga sin pruebas. Los pocos que opinan, cerca de un 16% de los que opinan que sí se puede incautar bienes o detener a una persona sin pruebas, cuando uno dice que esto podría llevar a que inocentes sean encarcelados o se incauten sus bienes sin motivo, ese porcentaje de esas personas baja a la mitad. Entonces, sí, la mayoría de las personas, lo que podríamos llamar la silenciosa mayoría moral, es en favor de los derechos humanos y del respeto de las garantías individuales. Actualmente el Ejército es la institución en la que más confían los mexicanos, seguido por la Marina y el Instituto Federal Electoral IFEM, de acuerdo al Centro de Estudios para la Gobernabilidad Institucional, CEGI con sede en la Ciudad de México, dirigida por el doctor Felipe González y González. Roberto del Ángel y Ernesto Eslava, en síntesis. Más noticias para usted y en síntesis, antes de una pausa, regresamos. Más noticias para usted y en síntesis, antes de una pausa, regresamos. Miércoles y jueves de ahorros en Calimax. Lechuga bola, 5.60 pieza. Calimax, entre más te llevas, más ahorras. Del 16 al 21 de febrero, que viva la fiesta en Rosarito. Carnaval 2012, Ritmos de América. Desfiles de carros alegóricos y compartas, bailes populares, juegos mecánicos, zona comercial y gastronómica. Seis días de diversión para toda la familia. Entrada libre, ahora carnaval, se dice Rosarito. El objetivo principal del 20 ayuntamiento es realizar con orden cada obra y acción para seguir avanzando. Hoy Tijuana es más segura en un 40% en delitos de alto impacto, comparado con los resultados del 2010. En rehabilitación de vialidades se han cubierto 1.680.400 metros cuadrados. Hoy, con la disminución de tiempo en trámites, se puede abrir un negocio en menos de 5 días. Orden, el presidente municipal lo hace posible. 20 ayuntamientos de Tijuana. Sabemos que con la digitalización Cablemas has sentido un gran cambio. Canales en alta definición, guía interactiva, mejor calidad en imagen y sonido, entre otros. Pero, ¿por qué tener todos estos beneficios en una sola tele cuando los puedes tener en toda tu casa? En la sala con toda la familia unida. En la recámara cuando todos ven cosas diferentes. En la cocina para que mamá no pierda detalle de su novela. Amplía la diversión. Adquiere casas digitales adicionales por solo 12 pagos mensuales. En Cablemas, las cosas están cambiando. Y, ¿por qué no? Hasta en el baño. Para California, es que tenga un excelente miércoles familiar. Pero recuerde que mañana es dedicado a la belleza. Además, continuamos con nuestra serie rumbo al Oscar. Mañana, George Clooney en Los Descendientes. Además, vamos a consentirnos a hombres y a mujeres. Veremos la moda. Estaremos viendo por ahí los cuidados de la piel. Claro que sí, tratamientos de belleza tan importantes. Mañana en Punto de la Soya. Seguimos en síntesis. Hoy culminan las precampañas en México, pero inicia la intercampaña. Un periodo aún más confuso previo a las campañas electorales oficiales en nuestro país. José Ibarra nos preparó el siguiente reporte. Del 18 de diciembre al 15 de febrero se llevaron a cabo las precampañas en México. Un proceso catalogado como confuso por los analistas políticos. Aparece como una legislación muy restrictiva en términos de que acota mucho los partidos, prohíbe los debates. O por lo menos hay un manto de duda ahí en términos de lo que pueden hacer los partidos, los precandidatos. En cuanto a los partidos, el PRI y Verde Ecologista designaron a su candidato de manera directa. El PRD, PT y Convergencia mediante encuestas. El PAN en una elección interna. Y recientemente el PANAL a través de la designación directa. El único partido que tuvo precampaña formal es Acción Nacional. Fue Acción Nacional y creo que ya viéndolo de conjunto, pues sí le benefició. Si uno revisa los porcentajes, digamos. Gracias.